¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Soy Edilberto Mejía Díaz, nuevamente con todos ustedes aquí a través de su canal. Invitarte a que te suscribas y active la campanita para que cuando subamos los próximos videos, seas tú el primero en verlo. Para el día de hoy te traigo un nuevo tutorial sobre el punto de equilibrio. Los datos importantes para esto es el valor de venta unitario, que más el costo variable unitario. Y los costos vamos a considerar como valor de venta aquel que nos van a pagar cuando sacamos el producto al mercado sin unidades monetarias. El costo variable, todo aquel necesario para su producción. Mano de obra, materia prima y costos indirectos de fabricación suman 80. Los costos fijos, alquiler de local, depreciaciones, entre otros, van a sumar 4.500 mensuales. Estos son los datos principales que vamos a utilizar. Ahora aquí vamos a sacar los datos necesarios para el punto de equilibrio. Vamos a tener por aquí las unidades. Vamos a tener los ingresos. Costo total. Y en esta parte el punto de equilibrio. Correcto, vamos a llenarlas manualmente. Vamos a poner por aquí 200 unidades. Los ingresos aquí va a ser igual a las 200 unidades por el valor de venta unitario. ¿De acuerdo? El costo total va a ser igual a la suma de los costos variables más costo fijo. Los 200 por 80. Y a esto le vamos a sumar los costos fijos. Vamos a borrar la fórmula. Correcto. Y el punto de equilibrio va a ser igual. Ingresos menos total de costos. Vamos a ponerle 225. Y aquí el punto de equilibrio ya me ha salido cero. Donde los ingresos son igual a los egresos. Donde los ingresos son igual a los costos totales. Vamos a ponerle para una mejor presentación en el gráfico aquí. 225. Y vamos a bajar tantas unidades sean necesarias. Hacia atrás y hacia adelante. Vamos a ponerle 230. 240. Aquí está. Ya tenemos nuestro punto de equilibrio. ¿Dónde está nuestro punto de equilibrio? Aquí en esta parte. De color amarillo. Lo siguiente. Mira lo que tenemos que hacer es sombrear toda nuestra tablita de unidades, ingresos y costo total. Luego de acá la columna de punto de equilibrio simplemente para control. Nos vamos a insertar y aquí elegimos. Presta atención aquí en este gráfico de dispersión. Elegimos este. Y ahora sí nos falta configurar acá. Para que se tenga una mejor presentación. ¿Desde dónde está iniciando? Desde 170. ¿Cómo me muestra el gráfico? Desde cero. Así que vamos a hacer un clic en esta parte. Vamos a hacer doble clic. Y aquí se activa esto. Formato de eje. Esta parte de acá. Opciones de eje. Y aquí está. Límites. Máximo 300. Entonces el máximo que vamos a buscar en este caso para las unidades son 270. Y vamos a ponerle como máximo 275. Y como mínimo vamos a considerarle 165. Para que esté dentro de los límites de mis datos que tengo. Observa acá. 165 positivo. ¿Correcto? Ya lo puedes visualizar. Está desde la 165 hasta la 265. Dentro de estos límites. ¿Correcto? Ahora sí. Simplemente faltaría la parte del eje Y. Nos vamos aquí. Opciones de eje. Y aquí. Para la principal. Lo vamos a querer. Los ingresos desde 18100. Hasta 26100. Para estos datos vamos a querer los datos de aquí de ingresos. El mínimo 17000. El máximo 27000. Entonces vamos a considerar. Vamos a ponerle como mínimo el dato que aparece. Ok. En esta parte ya hemos cambiado el eje X. Ahora sí. Vamos a cambiar el eje Y. Vamos a seguir los mismos procedimientos. Hacemos doble clic. Aquí en la parte de eje. Nos bota el límite. Mira. Si elegimos el eje X. Nos bota el mínimo y máximo. Elegimos el eje Y. Y nos bota también el mínimo y el máximo. Mínimo en este caso. Para el tema de ingresos. 17000. ¿Correcto? Y el límite máximo. 27000. Ahí está. Como puedes ver. El punto de equilibrio. Está saliendo aquí exactamente donde aparecen las 225 unidades. Y aquí consideramos nuestro punto de equilibrio. Nos situamos en estos puntitos. Y aquí nos da la información. Punto de equilibrio. 225 unidades. Y 22500. En soles. Muy bien amigos. Eso es todo. No olvides suscribirte a nuestro canal. Estamos subiendo diferentes materiales para todos ustedes. Gracias. Hasta pronto.